Yeah Yeah Tan 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 de naran, eso yo lo sé Se van abajo de todo por su mala fe Se lo juré a Dios que me voy a meter Tengo cuatro chamaquitos y tienen que comer los tigres Pregunta que es lo que, yeah, yeah Yo de curioso que es lo que de que, yeah, yeah You know me niggas, ma ba ma brain No le está cayendo atrás, then you might as well be day, yeah, yeah Na me olvida pa mi pichón Por eso mi canción actual es más dura que la anterior, yeah, yeah Nunca he dicho que eres inferior, pero si tú eres mejor que yo Como quiera, voy a ser yo, yeah Yeah, ma niggas, I'm on the truth, yeah, yeah Load away, my voice be jack the boof, yeah, yeah Metal and be jumping out the roof En disperso, I'ma make a swat, keep on me in the cool, yeah, yeah No, 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 yo soy un pana Pana, me ve como amenaza, tú eres rana Rana, never supported con mi mañana Tomorrow I say the same thing contigo, quiero nada, yeah Tan de naranja, yeah, 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 yeah Tan de naranja, yeah, yeah, yeah Tan de naranja, yeah, yeah, yeah Tan de naranja, yeah, yeah Tengo a New Jersey en mi espalda, yeah, yeah, yeah Ya nueva yo la aguantándome, yeah Juro que nadie te salva, yeah Si se te encuentras tirándome Hace tiempo que yo tuve una visión Que si no me ve en televisión va a ser en una prisión, yeah, yeah No nací pa' ser un peón A mí ponme de primero siempre con la dirección, yeah, yeah Competencia digo, ay, hombre Pa' llegarme a mí no hay hombre Nace pa' ser rico, no pobre Talento de oro, no cobre Si lo va hacia media no obre Fue lo que me dijo mi papá de chamaquito, yeah Por eso tuve que duro pileta A treinta te me engavetao y vengo y tiro un disco, yeah Pero van a tener que pagar pila Record lebo que haga la fila No quiero burdo cero mochila De ninguna de nananina, yeah Tan de naranja, yeah, 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 yeah Tan de naranja, yeah, yeah, yeah Tan de naranja, yeah, yeah Tengo a New Jersey en mi espalda, yeah, yeah Tengo a New Jersey en mi espalda, yeah, yeah, yeah Ya Nueva York aguantándome, yeah Jurao que nadie te salva, yeah Si se te encuentra tirándome, rra El monta cotorra que es lo que El monta cotorra que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es Sí, pla, pla DBLO Yeah, yeah Yeah, yeah WR ¡Suscríbete!